De acuerdo con Raúl Adrián Cruz González, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, antes de haber iniciado la temporada de lluvias y huracanes en el estado de Oaxaca, en la población se realizó el programa de bacheo sobre las principales calles y avenidas del municipio, rehabilitando alrededor de 10 arterias viales. Sin embargo, reconoció que ante las fuertes lluvias registradas en la comunidad, las alcantarillas se han visto afectadas, por lo que dijo hasta la fecha se han reparado nueve rejillas, sobre todo en la avenida del Rosario y el centro de la población. Raúl Cruz resaltó que con esta acción se busca agilizar la circulación vehicular, ya que ante las afectaciones ocasionadas por las condiciones climáticas, los conductores son los que mayormente se han visto afectados. Antes de que lloviera, logramos bachear la mayor parte de las calles y las avenidas principales donde ya estaban demasiado deteriorados. Eso ha ayudado que no se ha hecho muchos charcamientos o daños a los vehículos. Y como tú bien comentabas, estamos ahorita ya también reparando algunas alcantarillas y rejillas. Que bueno, también con el paso de los vehículos pesados, con el paso de los urbanos, con los trailers, los tortos, rabones, pues se han venido deteriorando. Que es la avenida del Rosario, estamos atendiendo en tiempo y forma y esperemos que esta semana que viene ya caemos con esas alcantarillas. ¿Cerca de cuántas alcantarillas se han visto? Cerca de nueve. Durante las últimas lluvias, la alcantarilla ubicada sobre avenida El Rosario se había convertido en el mayor peligro para los conductores y peatones de la población. Sin embargo, el presidente municipal señaló que el problema ya ha sido atendido por los encargados, esto a fin de evitar nuevos accidentes sobre esta vialidad tan transitada. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.